Él me comentaba que no es la primera vez que él gana Si gustas puedes acercarte, no hay ningún problema Yo le pregunté a Teto y me dijo, no hay problema Bueno, como ustedes pueden ver, aquí estamos con Luisito Y Luisito me contó que cuántas veces has ganado La primera que ganaste ¿Qué te ganaste? Ganó whisky negro y ahora viene Y ya te la tomaste la otra Ahí la tienes todavía Dice que la está guardando para una ocasión especial Capaz y recibe el 31 con el whisky Ya han venido desgustando, claro Y bueno, ahora esta otra igual también, ¿verdad? Hay que abrirla para probarla Yo estaba pensando seriamente, gente De portarme enferma y quedarme en la casa con la botella Pero yo dije, no le puedo hacer eso a Luisito Que va a llegar hasta el Mirador América a recoger su premio, ¿verdad? O sea, de que la recoge, la recoge Yo estaba pensando en darme a la fuga Pero yo dije, tengo que llegar Aquí la tengo, gente Voy a presentarle la botellita Voy a soltar el micrófono para agarrarla con las dos manitas Porque peligroso Por lo del COVID, mejor no te doy el micro Lo puedo por acá No, ojo, ojo, no Estoy sana, gracias a mi Dios, ¿verdad? Vamos, gente Un fuerte aplauso a Luisito Denle fuerte el aplauso Allá en casita También denle fuerte el aplauso, gente Alegrémonos por los que sí ganaron Y les deseamos mejor suerte La próxima vez Para que usted siga participando De todos los premios que les traemos No dejen de participar Y bueno, súper agradecidos con Luis Porque se vino acá al llano de la abuelita Al Mirador América a retirar su premio Y si usted es uno de los ganadores de la noche de hoy También, véngase por acá Para que pueda retirar su premio La semana siguiente Después de que nos digan quién fue el ganador Así como lo hizo nuestro amigo Luis Luis